Buenos días, asustado un poquito Pues don Sergio, la verdad es que dice la canción, ¿dónde le agarró el templo? Ay no, el templo no me agarra a ningún lado Lo siento nada más En el sexto piso de aquí del edificio de Televisa Ahí estaba yo con las señoras amabilísimas Que vine a firmar mi prórroga por un año más Pero con el temblor ya me lo estaban quitando Usted es uno de los actores que gracias a Dios tiene esta credencial vitalicia ¿Tiene su exclusividad? Uy, yo estuve cuando Televisa nació el 30 de agosto de 1950 Y estaba todavía con Emilio Azcárraga Vidaurreta Y me han tocado los tres Vidaurretas, los tres Azcárragas Y he sido... He sido muy agradecido y he sido muy fiel a la empresa Pero si cuenta con este café de vitalicio que le lleva, ¿qué le dice? Pues sí, tengo una cantidad que hace algunos años tuve derecho a ella Pero imagínate, ¿para qué quiero lo vitalicio? Y estoy 14 años en el dicho Y en Hogar Dulce Hogar un montón de tiempo Soy casi... Es más, yo trabajé en las primeras telenovelas que había en Televisa Que eran de una semana Y grabé una que se llamó Con las alas rotas Yo era un bailarín que iba yo a debutar con mucho éxito Pero me atropelló un autobús y me quebró las piernas Por eso se llamó Con las alas rotas Pero no, he sido muy agradecido Estoy muy agradecido con la empresa de esta compañía Porque aparte de trabajar Soy amigo de todos los jefes Yo recuerdo a don Emilio Milbo Que la llevamos muy, muy bien Y con su hijo muy bien también El único defecto Porque es un defecto Que yo le voy a Guadalajara y sí en el América ¿Y en un punto de su carrera le hubiera gustado a lo mejor Buscar trabajo en Hollywood, más internacional? La palabra de hubiera no me gusta usarla Con eso está la respuesta Pero ahorita le gustaría señor ¿Qué? Hacer una película Tengo 95 años Escribí mis memorias Y estoy muy satisfecho con todo lo que he hecho No tienes idea cuántas cosas importantes Se han atravesado en mi vida No he tenido por lo pronto Dos meses sin trabajo No he estado nunca En 95 años de edad que tengo Así es que ya tiene un agradecimiento A mi vida Que se ha portado muy bien conmigo La verdad Un primer actor que escribe con letras de oro La televisión mexicana ¿No? Por ser uno de los grandes iniciadores Aquí en México Pues eso de poesía de letras de oro Te lo agradezco Pero con esas ¿Cómo se llamaba? Eso con lo que escribía uno En tablas Bueno Con letras de oro Te creo No Mi carrera Mi trabajo De teatro De televisión De telenovelas De cine De viajes He estado trabajando En 40 países Trabajando En todos los países de Sudamérica Centroamérica He tenido presentaciones laborales Aunque sea de una presentación A Venezuela He ido cinco veces Para temporadas de dos semanas O de cinco O de una semana A países No hombre A todos los de Sudamérica Y Centroamérica He estado en Europa también He trabajado en Madrid varias veces En Trabajé En Chocotovacia En Alemania En ¿Cómo se llama? En Copenhague ¿Cuál es el país? Bueno He trabajado en muchos países Y en muchos teatros Y en muchos Televisoras Fuera de México Y la verdad He sido un afortunado Porque Nada más Con el programa del dicho Que estamos en el 14º año Imagínate Hice una obra de teatro La Fiaca Que la presenté Cinco mil veces Esas cinco mil veces Fueron en tres temporadas ¿Cómo se llama? Es mi hija ¿Cómo está? Bueno ¿No sintieron el temblor? ¿Que no sintieron el temblor? Estamos aquí en la calle Afuera de Televisa Porque se sintió Tres temblorcitos ¿Tres? Sí No, no Pero estoy aquí en la calle Con unos Con unos amigos Que traen una camarita Cada quien Y voy a regresar A terminar mi Estancia en Televisa Este día Órale pues Que estén bien Vale Pues que sigan llegando Las bendiciones Señor Sergio Y salud principalmente Gracias Casi no lo sintieron Ese casi no se sintió En la ciudad ¿Perdón? Lo esperan ya En el nivel 2 Ah Bien, bien, bien Gracias 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 Buen día Gracias Que disfruten Todo lo que tiembla Arriba las chivas Arriba las chivas